Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La importancia del pH, del potencial de hidrógeno, de la acidez del cuerpo. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, a la hora de uno lograr adelgazar o controlar la diabetes, pues no se puede hacer ni una cosa ni la otra, ni controlar la diabetes ni adelgazar si usted no repara el metabolismo. La clave de uno poder adelgazar, quemar la grasa o de uno inclusive controlar la diabetes, que quiere decir que la diabetes no se lo coma a usted, que no le haga daño a su cuerpo, usted la pueda controlar porque si usted no controla la diabetes, la diabetes lo va a controlar a usted, es mejorar el metabolismo. El metabolismo se llama todo lo que produce energía, pero para lograr eso uno tiene que mirar y entender lo que es la acidez del cuerpo, el pH del cuerpo, ¿no? Entonces les quiero explicar que hay una herramienta muy, muy útil, nosotros la usamos en todos los NaturalSlim, nuestros consultores certificados en metabolismo saben usar el medidor de pH, lo quiero compartir con ustedes. Es muy importante que a la hora de usted mantener su metabolismo funcionando, los niveles de oxígeno correcto funcionando dentro de su cuerpo para que haya combustión dentro de las células y se queme la grasa y no esté sufriendo de un exceso de acidez interna que lo que hace es que le tumba el metabolismo y le afecta el control de la diabetes y también la pérdida de peso, pues que usted sepa cómo trabajar con el pH de su cuerpo. Voy a explicarlo un momentito, fíjese. Esto que está aquí es un medidor de pH, ¿ok? Esto es una cintita, ¿verdad?, donde este probador que nosotros lo tenemos en todos los NaturalSlim, da como para 200 pruebas. Por ejemplo, si yo toco esto con mi saliva, eso cambia de color. Cuando cambia de color, yo puedo comparar ese color para ver dónde está el pH de mi cuerpo, ¿no? Ahora mismo aquí está, déjeme ponerme aquí mis otros ojos, está más o menos como en 6.8, ¿ok?, ¿qué pasa?, la saliva es una muestra de la acidez que hay o de los ácidos que están saliendo de su sangre. La saliva viene a través del sistema linfático, el sistema linfático es eso que está unido a la sangre, quiere eso decir que lo que va saliendo de la sangre, los desechos y demás que van saliendo de la sangre, inclusive la grasa que usted bote, todos los tóxicos que salen a través del sistema linfático, que es lo que a las señoras le molesta porque a veces les causa celulitis, ¿no?, que es como ácidos y cosas que están acumuladas ahí, ¿no?, pero este probador de pH le dice muchísimo. Por ejemplo, fíjese, para verlo en una vista un poquito más grande, ¿verdad?, aquí tiene probador de pH y usted quizás puede observar que esto tiene una numeración, ¿verdad? Todas las enfermedades crónicas, cáncer, lupus, esclerosis múltiple, la acidosis en los diabéticos que los mata, una acidosis, una cetoacidosis que los puede llevar a la muerte, siempre ocurre desde el punto de 6.4 para abajo. 6.4 es el punto mínimo óptimo de pH de la salida. O sea que cuando esto baja, por ejemplo una persona con cáncer puede marcar 5, 5.5, es bien ácido. El cáncer ocurre dentro de un ambiente completamente ácido, un ambiente anaeróbico. Se sabe que los ácidos destruyen el oxígeno, eso está en toda la literatura de la química, ¿verdad?, los ácidos destruyen el oxígeno. Así que cuando un cuerpo se pone completamente ácido por dentro, pues no hay oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay respiración celular. Si no hay respiración celular, pues va a haber cáncer. De hecho hubo un premio que se le dio al señor Otto Warhol, uno de los ganadores del premio Nobel y tenía que ver con un descubrimiento que él hizo donde él podía tomar células saludables y quitándoles oxígeno, convertirlas en células cancerosas. Se le dio un premio Nobel por eso y era más que meritorio. O sea que al usted cortar el oxígeno del cuerpo, acidificar el cuerpo definitivamente, pues entonces está creando un ambiente propicio para el cáncer, ¿no? A la hora de recobrar el metabolismo, pues uno tiene que mantener cierto pH y el pH marcador de 6.4 para abajo, le garantizo que no hay metabolismo. Ahí empieza la persona a no adelgazar y demás. Ahora, nosotros por ejemplo para adelgazar tratamos de mantenernos de 6.4 para arriba. Si está en 7.0, 7.2, algo así, todavía mejor. Ahora, voy un momentito a la pizarra para explicar qué es lo que está pasando con este tema del pH de forma que usted pueda, si tiene el pH más ácido a la cuenta, usted solucionarlo, ¿no? Aquí voy, fíjense. Dentro de las células del cuerpo hay un pequeño universo. O sea, una célula es así y dentro de las células, una célula es como un pequeño castillo que está rodeado de una pared de colesterol, de grasitas, de un tipo de azúcar especial y toda esa pared está impermeabilizada. Quiere eso decir que es como una fortificación, ¿no? Dentro de las células hay una parte en el centro que se llama la mitocondria que es donde se produce la energía. Cuando usted come carne, pollo, pavo, pescado, lo que sea, eso se convierte en aminoácidos porque es una proteína y eso entra aquí. Cuando usted come carbohidratos, vegetales, ensaladas, arroz, papa, lo que sea, eso se convierte en glucosa y penetra aquí. Cuando usted consume algo con grasa o aceite, pues esos son ácidos grasos y eso penetra aquí. Cuando usted respira o toma agua, que eso contiene oxígeno, pues ese oxígeno penetra aquí. Cuando todos ellos se juntan ahí, esto produce una combustión, o sea un fueguito interno que es lo que produce el calor de su cuerpo, ¿no? Y eso produce una sustancia que se llama ATP, en inglés se llama adenosine triphosphate, en español sería trifosfato adenosina y esta es la energía del cuerpo, ¿ok? Energía, ¿ok? Si usted se siente con mucha energía y gana de hacer ejercicio, usted tiene mucho ATP. Si usted se siente bien cansado, débil, deprimido, lo que sea, pues usted tiene poco ATP. Así que cuando estamos hablando del metabolismo, ¿verdad?, metabolismo, pues estamos hablando de qué es lo que pasa dentro de la célula. Cuando estamos hablando de restaurar el metabolismo, que es lo que nosotros hacemos con el libro El Poder del Metabolismo y Diabetes Sin Problemas, lo que estamos hablando es de restaurar el metabolismo. Estamos tratando de restaurar esa combustión, ese proceso natural para que el cuerpo produzca mucho ATP y usted se sienta con energía y el cuerpo queme la grasa. Cuando el cuerpo tiene un metabolismo lento, ¿verdad?, pues quiere decir que algo de esto está obstaculizado y está produciendo poco ATP, por lo tanto usted acumula grasa, grasa y descontrolada la diabetes porque no la puede controlar a falta de energía. Para usted controlar la máquina que llamaría el cuerpo, el organismo necesita un nivel de energía estable, no es como la luz o como la corriente que entra en una casa que baja y sube y lo que hace es que le daña los aparatos eléctricos. Lo mismo pasa con la energía del cuerpo, tiene que ser estable, equilibrada y constante. Ok, entonces cuando estamos hablando ahora de qué es lo que pasa dentro de las células y al pH, fíjese, las células dentro, de la forma que están diseñadas, dentro de las células lo único que hay es la mitocondria y mucho potasio. El símbolo K es el símbolo de potasio, ¿no? El potasio es un mineral bien alcalino. Esa alcalinidad hace que entonces el oxígeno pueda entrar. ¿Por qué? Porque el alcalino atrae el oxígeno y el ácido lo rechaza. Así que eso es lo que mantiene la integridad de una célula es el potasio. Ahora, fuera de la célula está la sal. La sal es necesaria, sin sal no hay vida, ¿me sigue? Pero ¿qué pasa? La sal no pertenece dentro del cuerpo, dentro de la célula, perdón, pertenece afuera y esto es lo que mantiene el balance y la producción de ATP y de metabolismo y de energía es que la sal está afuera y el potasio está adentro. Cuando el cuerpo se pone muy ácido, digamos, usted come poca ensalada, pocos vegetales y demás. Las vegetales y ensaladas tienen mucho potasio. La carne, el queso, el huevo, pues tienen a tener más sal, más ácido y más sal. Así que básicamente usted tiene que balancear lo que usted come en una dieta 3x1, por ejemplo, carne, queso, huevo, vegetales, ensaladas, grasas, aceite y usted balancea todo eso de forma de que haya un balance. En el momento en que el pH del cuerpo, sobre todo el pH dentro de la célula se pone muy ácido, pues lo que pasa es que este ácido penetra dentro de la célula, arrastra consigo la sal, la sal tira para afuera el potasio y la célula se hincha de agua. ¿Por qué se hincha de agua? Porque la sal retiene líquido, por lo tanto ala toda el agua extracelular hacia adentro y usted se va a sentir hinchado, las piernas hinchadas, los anillos no le salen, va a estar con ojera y el metabolismo se apagó. Así que a la hora de usted adelgazar necesita controlar su pH. ¿Cómo lo hace? Lo hace usando jugo de vegetales, lo hace usando suplementos como CatSorb, que es un tipo de potasio especial para alcalinizar el cuerpo rápidamente y esto se los comento pues, porque la verdad siempre triunfa.